¡Hola, hola! Estamos aquí para la clase de español del día de hoy. Estamos viendo esta semana las sílabas con la letra G. El martes estuvimos viendo los sonidos que se generaban al mezclar la letra G con la A. A ver si te acuerdas. G, A, G. ¿Correcto? También vimos G, O, G. Con la O genera el sonido G. Muy bien. Y también vimos cuando mezclamos la G con la U lo leemos G. Muy bien. Vamos a ver si recuerdas algunas palabras con estos sonidos. A ver. ¿Qué palabras se te viene a la mente que comience con el sonido G? G, A, G, A, G. A ver. A mí se me viene a la mente la palabra G, A, G, A, G, A, G, A, G, A. Mmm, ¿a quién le gusta comer galletas? A mí me encantan. Entonces, ga, ye, ta. Bien, ¿qué otra palabra se te ocurre con el sonido ga? Ga. A ver, a ver... Gato. 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 Sé que algunos de ustedes tienen gatos en sus casas de mascotas. Gato. Comienza con el sonido ga. Pasemos ahora al sonido go. Go. ¿Qué palabra se te ocurre con el sonido go? Mmm, a mí se me viene a la mente... Gorila. Gorila. ¿Qué otra palabra se te ocurre con la palabra go? Se me ocurre goma. 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 Para algunos, la goma puede ser lo que utilizamos para pegar. Para otros, la goma puede ser aquello que utilizamos para borrar el lápiz. Los pequeños borradores, que les decimos, también son conocidos como goma. Y también conocemos la goma, que utilizamos para pegar, como pega. Entonces, aquí la vamos a utilizar como esa que utilizamos para pegar cuando estamos haciendo actividades de arte. Goma. Ahora vamos a pasar con el sonido gu. ¿Qué palabra se te ocurre con el sonido gu? A mí se me ocurre gusano. Gu. Sa. No. Gu. ¿Qué otra palabra se te ocurre con el sonido gu? A mí se me ocurre guantes. Guantes. Esos que nos ponemos en la mano. Guante. Para protegernos las manos, usamos guantes. Guantes empieza con gu. Vamos a ver entonces las palabras que tenemos. Con ga, dijimos que tenemos galleta. Gato. Con el sonido go, tenemos gorila. Tenemos goma. Con el sonido gu, tenemos gusano y guante. Ahora, tratemos de hacer oraciones utilizando estas palabras. Para mi oración, voy a utilizar la palabra galleta. Mi oración va a decir, Ana come galletas. Ana come galletas. Esa es una oración. Con el sonido go, utilizaré la palabra gorila. El gorila es muy grande. El gorila es muy grande. Ahora, con la letra gu, usaré la palabra gusano. El gusano come hojas. El gusano come hojas. A ver, ¿qué oraciones puedes hacer tú utilizando palabras con estos tres sonidos? Piensa. Si puedes, escríbelos en un papel y mándame una foto para yo poder verlas. Ahora, hoy vamos a ver los otros sonidos. Tengo aquí mi busito, que ya está un poco viejito, pero lo importante es que hace su trabajo. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa cuando mezclamos el sonido g con la e. Cuando la g se une con la e, suena g. Pensemos en palabras con el sonido g. Se me ocurre g. El gel de mano antibacterial que últimamente hemos estado utilizando muchísimo, ¿verdad? Porque debemos mantener nuestras manos limpias en todo momento. Gel comienza con G y se escribe así. Gel. G y gel. Gel. Bien. ¿Qué otra palabra se me ocurre con el sonido G? Genio. Ustedes todos somos unos genios porque saben mucho. Genio. Escribamos aquí. Genio. Genio. Muy bien. Otra palabra con el sonido G puede ser gelatina. Gelatina. ¿Alguno de ustedes les gusta la gelatina? Bueno, gelatina también comienza con el sonido G. G-E-L-A-T-I-N-A. Bien. Ahora veamos qué sonido se sucede cuando mezclamos la G con la I. G-E-L-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I La florecita de girasol ya abrió y ya se cerró y todos sus pétalos amarillos muy lindos se cayeron, pero es un girasol y va a estar echando otro aquí, bien chiquitito, viene otra florecita de girasol. Girasol comienza con hi y se escribe así, hi-ra-sol, girasol. Otra palabra que comienza con el sonido hi es, a ver, piensen, gigante, sí, gigante. Gigante, gigante, bien, ¿se les ocurre alguna otra palabra con hi? Giro, giro o girar, girar es decir, dar vueltas, giro y se escribe así, hi-ro. Bien, entonces vimos que la G con la E se suena je, la G con la I suena hi. A ver, ¿pueden repetir ustedes conmigo? Ge, ge, bien. Bien, bien, veamos ahora otros sonidos que se generan con la letra G. Para que la G con la E suenen G, necesitamos la ayuda de la letra U en el centro, es decir, G, G, U, E se lee G, 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 E se lee G, 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 G. Lo mismo pasa con la letra I. Para que suene gui, necesito la ayuda de la letra U en el medio. Gui, gui. Si yo pongo la G con la I suena hi, hi. Para que suene gui, necesito la ayuda de la letra U al centro. Palabras con gui. ¿Qué tal un guerrero? Guerrero. ¿Cómo se escribe guerrero? Guerrero. ¿Qué otra palabra se me ocurre con el sonido G? Guepardo. Guepardo es un animal muy parecido al tigre, al leopardo, al puma. Es de esos felinos, un gato grande, guepardo. Ahora, con el sonido gui. Seguro muchos de ustedes reconocen esto. Una guitarra. Yo no sé tocar guitarra. ¿Ustedes sí? Seguro algunos de ustedes sí. Guitarra. ¿Cómo escribimos guitarra? A ver. Gui. Ta. Ra. Bien. Guitarra. ¿Qué otra palabra con el sonido gui? Guiso. Guiso. Cuando cocinamos, muchas de las personas cuando cocinan, le echan guisos. ¿Qué son los guisos? Es mezclas de algunos vegetales. Quizás tomate, cebolla, ajo. Bueno, a eso le llamamos guiso. Quizás alguna vez han escuchado sobre carne guisada, pollo guisado o carne con guiso. En fin. Un guiso. Bien. Entonces, tenemos que G con E suena G y vimos palabras como gel, genio. Con gi, vimos el girasol que les mostré. Vimos también la palabra gigante. Ahora vemos que G se escribe con una U, G, y tenemos guerrero, guepardo. Con gui, tenemos guitarra, guiso. Ahora, vamos a repetir. G, G. Bien. Ahora, G, se mueve acá, G, igual acá, G, G, y acá tenemos gui, gui. Bien. Quiero mostrarte la diferencia un poco más grande. Así que voy a borrar todo esto rapidito. Te los voy a poner aquí. G, 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 G. Y gui. Recuerda que para que la G con la E suene G necesita la ayuda de la U al medio. Y para que la G con la I suene G necesita la ayuda de la U al medio. Si no está la U entonces suena G, G. Si está la U suena G, G. Espero que hayas entendido. Si no entendiste y necesites que te explique otra vez, por favor, escríbeme en el dojo. Miss Deli, por favor, ¿me puedes volver a explicar? Y con mucho gusto yo te voy a ayudar. A ver, ¿quiénes recuerdan las palabras con G? Bien, gelatina vamos a poner. Vamos a utilizar la palabra gelatina para hacer una oración. A Luis le gusta la gelatina. A Luis le gusta la gelatina. Si notas, estamos usando dos palabras con el sonido G. Gusta y gelatina. Bien. Con G. Guerrero. El guerrero es muy fuerte. El guerrero es muy fuerte. Así como tú. ¿Qué palabra recuerdan con G? Girasol. Bien. El girasol es amarillo. El girasol es amarillo. Muy bien. Y ahora nos queda G. G. ¿Recuerdas alguna palabra con G? Guitarra. A ver, una oración con la palabra guitarra. Mi papá toca la guitarra. Mi papá toca la guitarra. Excelente, chicos. Ha sido genial lo que hemos hecho. Hemos aprendido los diferentes sonidos con la letra G. Vamos a repasar entonces. Nos falta. G. 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 Y gu. Entonces tenemos que. G. A. G. G. E. G. O. G. Si está la U. G. Tenemos. G. G. Si solo es la G con la I. G. G. Y gui si está la U. Gui. Tenemos entonces go y gu. Bravo. Hemos aprendido las diferentes sílabas con la letra G. Recuerda, si necesitas que te explique otra vez, con mucho gusto lo puedo hacer. Solo escríbeme para yo saber que necesitas mi ayuda y nos organizamos para vernos quizás en una videollamada y volverte a explicar. Si no, puedes ir entonces a tu folder de español y allí tienes algunas actividades para hacer con esto que hemos visto hoy. También te he dejado un video del monosílabo para que lo veas sobre esto. Así es que bueno, espero que te hayas divertido, que hayas aprendido y si tienes alguna pregunta o duda, recuerda escribirme en el toyo. También, mándame foto de lo que haces para yo verte. Te extraño. Un beso. Chao.